Y después de esta rutina aeróbica con la cual iniciamos, vamos a un calentamiento de verdad. ¿Qué les parece si nos vamos con una música un poquito distinta y iniciamos con un calentamiento que nos prepare para todo lo que vamos a hacer esta mañana? ¿Estamos listos? ¡Sí, listos! ¡Venga, música! Vamos a empezar. Cuello a un lado. Grande. Eso es. Grande ese cuello. Al otro lado. Fíjate, cada vez que hago un cuello me tengo que cerrar los ojos porque me mareo. No sé si a ustedes también les pasa en casita. Cambio. Círculos hacia adelante. Eso. Círculos hacia enfrente. Y vamos atrás. Atrás. Abro el pecho. Eso es. Bien, vamos a cambiar a círculos de cadera. Amplio. Lo más grande que pueda. Aprovechamos estos movimientos también para empezar a sentir nuestro cuerpo. Para ver cómo nos vamos a sentir durante toda la rutina. Al otro lado. Eso es. Grande el círculo. Lo más amplio que lo podamos hacer. Bien. Bajamos. Puntos de los pies hacia afuera. Bajo cadera. Y subo. Las puntas siguen... Las rodillas siguen las puntas de los pies. Eso es. Me quedo abajo y hago pulsos. Eso es. Pulsos. Tres. Dos. Uno. Giro. Y voy abajo. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio de lado. Vamos al otro lado. Flexionamos. Y hacemos esos pequeños pulsitos abajo. Bien. Regreso al centro. Y vamos a empezar a hacer una. Pago mi pasito. Uno. Dos. Tres. Y voy arriba. Pa. Pa. Eso. Arriba. Trato de mantener las piernas lo más tiradas que pueda. Y toco con la mano cruzada. Mano derecha. Pierna izquierda. Mano izquierda. Al pie derecho. Dos más. Uno más. Y cambio. Rodillas arriba. Giro el torso. Giro esos hombros. Empezamos a hacer... Eso. Giro. Fuerte. Para que empezamos también a calentar la parte media. Bien. Talones al glúteo. Talones al glúteo. Bien arriba. Que se activen. Pénganse en las pompas. Lo más arriba que lo pueden llevar. Bien. Ligero paso. Venga. Empezamos a hacer un paso yogui. Subimos esa frecuencia cardíaca. Y nos vamos a preparar para los últimos 10 segundos. Vamos a hacer metralletas. ¿Estamos listos? Todavía nos queda un tiempito. Vamos mientras abrir y cerrar. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Ustedes háganlo al ritmo que puedan. Si pueden ir un poquito más rápido, aceleren. Y ahora sí preparados que nos vamos a los últimos 10 segundos. Metralleta. Eso es. Cadera atrás. Pompas para atrás. Y movemos rápido. Muy bueno. Muy bueno. Ahí estamos. Aprobado por Gaby. Le vamos a sacar el sellito. Aprobado por Gaby.